oración a mi ángel de la guarda 3 de marzo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido ángel de mi guarda te pido que me protejas y me guíes en todo momento que esté siempre a mi lado para brindarme amor paz y fortaleza que sienta tu presencia y siga tu luz en momentos difíciles y que siempre tenga la valentía y la sabiduría para tomar las decisiones correctas ángel de mi guarda cúbreme con tu manto protector y libérame de todo mal y peligro que tenga un camino lleno de bendiciones y que alcance todas mis metas y mis sueños gracias mi querido ángel de la guarda por estar siempre a mi lado por acompañarme en todo momento por favor nunca me abandones y siempre guíame por el camino correcto amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén